Sean todos bienvenidos al video del día de hoy con un nuevo evento de ofertas en la Playstation Store Tenemos todos los detalles, no olviden regalarnos su poderoso hola de suscribirse Vamos a comenzar Y así es amigos, ha llegado un nuevo evento de ofertas a la Playstation Store Ofertas de fin de semana Van a estar disponibles desde hoy hasta el día 12 de febrero Así es Y hay unos juegos bastante interesantes Yo les voy a dar mis recomendaciones O si en su caso el juego amerita o no la pena Ustedes pueden hacer lo mismo en la caja de comentarios Y comenzamos con Hitman, lo que es la colección clásica mejorada en 11.99 Me parece un buen precio por la cantidad de contenido Skyrim está en 15 dólares, un buen juego aunque ya bastante antiguo The Witcher 3 en 12 dólares Mismo caso, buen juego, un poquito antiguo pero sí que vale la pena También encontramos Toy Story 2 en 3 dólares Bueno, para los más pequeños no está nada mal a ese precio Atomic Heart está en 42 dólares Este juego, el apartado artístico es maravilloso, se ve espectacular Aunque la cuestión jugable pues es un poquito no tan moderna Encontramos también el videojuego Red Faction Guerrilla en 6 dólares Ah, más o menos este título También encontramos lo que es el videojuego que sería una especie de Smash Bros Pero de Nickelodeon en 5 dólares para jugar con amigos no está nada mal Duke Nukem 3D en 4 dólares Muy divertido y por ese precio la verdad es que también no me parece mala opción Star Wars Bounty Hunter en 5 dólares, un auténtico clásico Si te gustan los retro de aquella época también puede valer la pena Air Defense Force 4.1 está en 10 dólares Estos juegos, mismo caso, con amigos son extremadamente divertidos Encontramos otro clásico de la Playstation 2 Son of the Enders en 7.50 Nada mal y sobre todo si quieres ver cómo eran los videojuegos hace más de 20 años Sin duda puede valer la pena Encontramos algunos otros títulos que ustedes pueden estar viendo Aunque algunos quizás no tan famosos Pero que lo sepan Están dentro de esta oferta Muchos videojuegos con temática o con estética muy japonesa Serious Sam Este videojuego es muy divertido 8 dólares Te recomiendo primero ver gameplay Pero aún así Sí que es un buen videojuego Por lo menos en mi opinión Además de algunos otros títulos quizás menos conocidos Encontramos también la versión de lujo de lo que es el Jurassic World Evolution En 5.50 Este juego ha bajado mucho, mucho de precio en los últimos tiempos Ustedes aquí pueden ver y pueden sugerir en la caja de comentarios Si alguno de estos videojuegos les parece una buena oferta The Surge 1 y 2 en 11.99 Tiene un 70 de descuento Nada mal Aunque a mí no me enganchó esta saga Pero aún así Puede ser que por ese precio valga la pena Vean gameplay primero Recuerden por favor compartir este video Dejarnos su like Eso nos ayuda a llegar a más y más personas Y hacer de esta comunidad más grande Les mando un gran abrazo para todos Bye Bye